La nueva actualización de Virtual DJ nos trae esto Ponemos esta música Vamos a quitarla más rápido Y podemos quitar El sonido Filtro Con esta perilla Esos pads Aquí no tenemos pads Pero chequen esto Y se fue la voz Se fue el instrumental Vamos a quitar los bajos Vamos a quitar los kicks Vamos a poner la voz Con este control Sin necesidad de tener pads Como se hace Checa muy bien como se hace Lo primero que hay que saber Que nombre recibe cada uno de estos Botones y perilla En el CDJ Puede ser este tipo O el que tu manejes Es igual Eso es programación Acá en el Virtual Vamos a entrar en Configuración Vamos a donde dice Usar mapeo Comúnmente Si tu virtual Te reconoces Tu CDJ Aquí por ejemplo El mío lo reconoce Aquí dice El 850 Usamos este mapeo Vamos a configurar El 1 Este se llama Vinyl Touch ¿Para qué lo sirve? Para que cuando tú pongas La música se escuche Más o menos así Empieza lenta Como vinyl Y lo paras Y detiene poco a poco Entonces Ese mismo Lo vamos a cambiar aquí Aquí depende de lo que tú uses Yo por ejemplo Me gusta usarlo para filtro Para que sea muy fácil Mi filtro Aquí pongo Fill Y acá Me van a salir Los resultados Para que no tengas que poner Toda la palabra Si hay que poner filter Es en inglés Acuérdate Le aplicamos dos veces Ya nos lo reconoció arriba Y ahora le damos aquí Guardar Cerramos Y vamos a poner la música nuevamente Pero ahora Es lo siguiente Si yo le muevo Ahí donde dice filtro Yo estoy moviendo acá Le vamos a mover acá Se atenúa la música Y mire cómo se mueve ahí Entonces es una forma de facilitarlo El filtro Ahora ¿Cómo se hace lo de los pads? Para cambiar los pads Vamos a usar las teclas search Y las teclas track search Este es menos Este es más Este es menos Este más Eso para que sepamos Cómo se llaman las teclas Y qué función le vamos a dar ahora Entonces la tecla se arch Menos Dice menos cuatro El efecto que hace Es regresar cuatro segundos atrás De la canción Ficándole Pero es algo que Lo puedes hacer con el yoga Entonces te puedes regresar con el yoga O te puedes regresar con Este Los loops Entonces podemos usar esta tecla Que no vamos a usar mucho Lo podemos usar para manejar el pad Entonces le ponemos La palabra P Sale pad Le das un espacio Y le pones En este caso Le vamos a poner el número Tres Entonces Entonces Vamos a guardar Cerrar Y Si presionamos esta tecla Voy a estar presionando Escuchen El pad número tres Se activa y se desactiva Porque yo estoy picando de aquí Ojo No vayas a cometer error De que A la siguiente tecla Le pongas El número cuatro Porque el número cuatro Está desactivado Sería el número cinco O el número seis Aquí Ya dependiendo De lo que a ti te guste Que se Como te guste combinar Es lo que Vas a programar aquí Yo nomas programé El uno El dos El tres Y el cuatro El cinco Que el hit hat No me perjudica tanto Así que yo lo dejé Sin ninguna de tecla Igualmente Lo puedes poner en cualquiera De estas teclas Para que des Otro uso Y Así puedes usar Los pads Sin necesidad de tener Este Como yo que tengo Un CD player Que no tiene Pad Entonces puedes hacer eso Este Yo como Recomiendo El filtro Es lo más importante Para mí Y los pads Que en este caso Ya están actualizados Y que te permite Una mejor combinación De música Al momento de quitar La voz O los instrumentos O los bajos O los hits O los kicks Entonces Eso por todo En el video Agradezco mucho Sus likes Los que me han dado Like anteriormente Ojalá Lo sigan dando Para que estos videos Puedan llegar a más gente Y también Podamos seguir sacando Más videos De todo lo que A nosotros A tecnología Se refiere Y pues un poquito Más de mejora Para que la cuestión Del DJ Les sea para ustedes Más fácil Saludos Cordiales Y hasta la próxima